Sinaloa de Leiva Vamos rumbo al Elvado En los ríos vamos entrando Entramos desde Caimán Vamos bajando Rumbo al río Está bien verde ya Las primeras lluvias así transformaron esto ya Qué bonito está La cabecera municipal del municipio de Sinaloa Sinaloa de Leiva Estamos casi casi en el río La cabecera municipal del municipio de Sinaloa Sinaloa de Leiva